muy buena mi gente hermosa espero se encuentren súper súper bien hoy estoy más que encantado y fascinado aquí su servidor jose villalob méndez es una nueva aventura una nueva ruta nos encontramos nada más y nada menos que en la entrada del parque volcán tenorio en el sector de la catarata río celeste vamos a ir a ver esa belleza para mí una de las mejores cataratas sino que la más bella del país así que vamos para que la venga bueno miento así estamos al pie al pie del inicio de las carinatas para llegar a esta hermosa bella y preciosa espectacular cascada de río celeste y Música Y al fin logramos llegar a este espectacular paisaje, esta belleza, este tesoro que tenemos acá Ya saben, catarata, río celeste, una belleza natural, una de las cataratas más hermosas del país Aquí les dejo para que disfruten de este espectacular tesoro Música Música Bueno mi gente, después de estar frente a esta hermosa cascada Vamos al sector de los borbollones y a los teñideros Este tramo de camino si es un poquito complicado hasta cierta parte Hay unas escalinatas bastante fuertecitas Yo vine corriendo por eso que vengo agitado Pero como les decía al inicio Nada preocuparse, solamente llevar las cosas con calma Ir a un paso tranquilo Y van a ver que van a disfrutar de esta belleza Porque no solamente es el río, la cascada, los borbollones, los teñideros Sino una cantidad de aves, especies de diferentes tipos de animalitos Insectos, lo que son plantas Aquí hay cualquier cantidad de cosas para venir y disfrutar Así que, sigamos mi gente Vámonos Música 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 Gente, gente por dios tienen que ver esta belleza Es algo increíble O sea, súper recomendado venir a este lugar Quien venga acá y diga que no sale enamorado No sé qué tiene en esa cabecita En serio Vean qué espectacular belleza Música 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 Bueno mi gente Ahora sí, estamos aquí en la zona de los borbollones Este es el lugar donde se puede decir que Hay una mayor concentración de olor a azufre Y se puede ver el agua, como hierve Debido a las venas volcánicas Que son un poquito más ¿Cómo podemos decir? Un poquito más externas Están más arriba Entonces logran este efecto tan curioso Y a la vez este peligroso Música 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 Bueno mi gente Aquí estamos ahora sí Al inicio de todo esto tan bello Estamos nada más y nada menos que En los teñideros Es aquí donde el río Se une con la cantidad de minerales Que tiene esta zona La cual al mezclarse Y darle la luz Este Da una tonalidad diferente Cambian el tono Este normalmente Que tiene el agua Transparente Y lo convierten en un celeste Un azulito hermosísimo Entonces aquí exactamente Donde empieza todo Donde empieza la catarata Donde empieza este río tan hermoso Y es un sueño gente Música Música Bueno mi gente Hemos llegado al final De esta hermosa aventura No olviden darle mucho cariño A la página de CR Fotografía Y Costa Rica Drone Tour CR Fotografía en Instagram Y en TikTok Y Costa Rica Drone Tour En todas las redes sociales Se despide su servidor José Villalobos Desde una nueva aventura Una nueva zona desbloqueada Nos vemos en la próxima Bye bye Música Música Música